Corte 44 En otra información, el día de mañana iniciará la entrega de los boletos del programa Mi Pasaje en los módulos de costumbre. La repartición comenzará con personas de la tercera edad y con discapacidad, cuyo primer letra de su apellido sea con la letra A, lo recogerán sus pasajes los días jueves y viernes, para después el martes continuar con la letra B, ya que el lunes por ser día festivo no habrá servicio. Cabe mencionar que hasta el día de ayer este programa contaba con casi 12 mil inscritos. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.